ya está disponible para android nuestra aplicación oficial la patana music así que descárgala para que estés actualizado con todas las noticias del género urbano con un solo clic como saben ya está en el mercado el nuevo material de daddy yankee y anuel aa titulado adictiva y aquí te daré algunos detalles que debes saber las cuales quizás no sabías primera canción de anuel aa a duo con daddy yankee sin embargo esta no es la primera vez que ambos exponentes del género urbano colaboran en una canción ya que en el pasado ambos trabajaron en el tema como asesina remis y tú no metes cabra remis tema de bad bunny en el cual también participa coscuyuela pero en estos temas hay más artistas y en ningún momento se juntaron para grabar esta vez fue diferente un verdadero junte y una canción de muy buena calidad usa la frase del cantante fallecido franklin ruiz si te dice que me estoy curando es la verdad frase de franklin ruiz quien fue un cantante compositor y director musical de salsa estadounidense de ascendencia puertorriqueña esta parte interpretada en el tema adictiva pertenece a la canción en ritmo salsa de este cantante titulado la cura la cual fue grabada en 1985 y en forma de homenaje a daddy yankee la interpreta al igual que anuel aa el vídeo fue grabado por marlon peña si además otro detalle es que fue grabado en miami por este gran productor de audiovisuales además todos saben que actualmente anuel reside en los estados unidos en estos momentos por lo cual hubo más facilidad para grabar este vídeo en este lugar todo el vídeo es en un estudio por esto vemos que no hay tomas en las calles o montañas todo fue en el mismo lugar al parecer esta era la temática y el estilo del vídeo desde un principio antes de salir el tema anuel crea controversia por su parte anuel doble a al momento de anunciar la colaboración aseguró que es el líder de la nueva escuela y daddy yankee líder de la vieja escuela y con esto creó muchos comentarios a favor y en contra ya que otros consideran que bad bonnie es el líder como también otros consideran que el cantante urbano osuna pero esto no puede ser un tema de discusión estos artistas nuevos están siendo exitosos todos en este momento es la denominación que se le puede dar chris jedi y gabby music son los encargados de producir el tema cabe destacar la producción de chris jedi y gabby music productores que han alcanzado gran fama tras los éxitos que tienen en su carrera y quienes también fueron los que produjeron el disco completo de anuel doble a al salir de la cárcel titulado real hasta la muerte modelos de carros en el vídeo en el vídeo aparecen varios modelos de porches deportivos modificados los cuales se les notan un poco de estilo antiguo pero igualmente llamativos y hermoso la cual ha sido creada por dp motorsport compañía alemán especializada en conversiones de modelos de porches y en modificaciones para vehículos de competición han realizado esta preparación del porche de carrera estilo retro pero igualmente rápidos y cómodos vestimenta darían que usa varias vestimentas pero al igual en cada vestuario usa calzados valenciaga por otro lado anuel usa chaquetas gucci al igual que correa y tenis de esta misma marca los calzoncillos no sabemos pero estamos investigando a ti que te pareció el vídeo y el tema déjanos tu opinión en los comentarios hay un estilo de música el cual los artistas nos han dejado de dar por lo cual el público hondel se siente un poco abandonado pero este artista llamado jay alcón nos trae nuestra esencia con su tema titulado los tiempos de antes al final te dejo este tema para que puedas escucharlo completo además sus redes sociales en la descripción de este vídeo para que sigas sus nuevos sencillos baila me hasta abajo mami baila me hasta abajo a todo el que le tira lo mando para el carajo baila me hasta abajo vamos a romper el piso juro que esta noche tuvieras el paraíso se acabaron la butaca me gusta cuando baila toda una demoniaca se acabaron la butaca me gusta cuando baila toda una demoniaca